¡Suscríbete al canal! Tenemos cosas de las que hablar. Bueno, yo en realidad no tengo que hablar de nada. Pero como Rajoy viene y me cuenta sus mierdas, me sabe mal decirle que se vaya. Sí, sí, haced. Si no me molestáis. Un metro y medio. Sí, me cabe el mueble Ardeco. ¿Estás pensando en instalarte en este despacho? No. Y aquí mi retrato. Perfecto. Esperanza, el candidato soy yo. Soy yo el que debería estar tomando medidas del despacho. Si queréis os mando los planos del arquitecto, que traen toda la distribución. No, gracias. No hará falta. Con esto ya me basta. Con permiso. ¿Me dejas un momento? Gracias. Esperanza, esta silla es mía. A ver, técnicamente es mía. Bueno, quien se fue a Sevilla, ya sabes. Pero si no nos hemos movido de aquí... Detalles. ¿Me podéis traer un café? Pero Esperanza... Ahora es, señora presidenta. ¿No ves mi foto encima de la mesa? ¿La acabas de poner? Me han votado todos y soy la presidenta. Soy la presidenta. Soy la presidenta. Eres la presidenta. Voy a traerle ese café. No, voy yo. Yo. Método Telemadrid. Nunca falla. No, voy yo. 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 Gracias.